Hola, hola chavalotes y bienvenidos a otro vídeo de rutillas por Iberia, seguimos ruteando por aquí por la península y hoy vamos a hacer un viajecillo desde el ejido, una empresa que hay aquí en el ejido no voy a desbloquear el punto este, de acuerdo, eso lo dejamos o para un futuro vídeo y os enseño todos los 15 que hay o cuando vengáis vosotros aquí lo veis que está muy bonito y nos vamos a meter en una empresa que hay aquí en Badajoz, que ya veréis que guapeta es y vamos a pasar por los pueblecitos que hay aquí, unas secundarias que hay aquí, la 420, la 430 que nos une aquí en Ciudad Real hasta el pueblecillo este, son de las poquitas secundarias que hay por aquí, es una rutilla que creo que está bastante chula son unos 500 kilómetros, así que intentaré pisarle porque sabéis que siempre últimamente en los vídeos pasa algo arriba a la derecha os dejo el link al vídeo con todos los mods que llevamos puestos vídeo que seguramente más de uno ya habrá visto, pero siempre hay gente que se queda por ahí y aquí tenemos el camioncillo, poco a poco lo voy poniendo más cositas, voy probando unos mods quito los otros y ahí delante tengo la empresa, así que voy a quitar el freno de mano son las 5 de la mañana, ya sabéis que esta es la mejor hora para rutear es cuando hay que coger los trabajos, cuanto mejor pagan y menos tráfico hay por la carterilla aunque luego pillamos la hora punta, vamos a ver si hoy el PC va bien tengo que ver a ver como, tengo que ver a ver, vale es por aquí, vale estupendo tío es que no me fío, no sé a que luego haya que hacer maniobra, bueno mirad el trailer que llevo en la ruta anterior también lo llevamos, a ver si hay aquí más luz y lo veis está guapísimo este trailer, hay distintas cajas, son trailers en propiedad todo esto sabéis que lo tenéis en el vídeo ya todo explicadito, de acuerdo eso ya que cada uno investigue los mods, las cosas que se pueden poner dentro de cada camión y tal de acuerdo, venga vamos a cargar aquí a ver si nos sale la hora bien porque... un poquito más para adelante ahí, paramos, echamos el freno de mano y me vais a permitir que me siente bien tío pero estoy fatal sentado y tengo la espalda hecha polvo, así que paramos el camión son las 5 y 5 de la mañana, vamos a ver si sale bien ahora y nos hace la carga pues no, el tiempo no pasa, se queda en las 5 de la mañana, bueno no pasa nada oye arrancamos, la mercancía ha sido cargada, vale estupendo, voy a echar un repasito al mapa que no me lo haya cambiado, vale pasamos por Bailén, Portoyano, Ciudad Real para allí que vamos, otra rutilla más, vamos, os recuerdo los directos y los convoys estamos esperando a que Truque SMP actualiza la 1.40 vale, a que Truque SMP actualiza la 1.40 para poder seguir haciendo los convoys y rutillas y todo eso guapas a ver si pone la 1.40 y a ver si oye podemos hacer las rutillas por Iberia que tengo ya bastantes rutas se me acumulan las rutas, tú por Iberia, los convoys, ¿sabes? se me acumulan las rutillas y los convoys por aquí por Iberia que vamos descubriendo cositas guapas tanto por los vídeos como los directos de Twitch y tengo ganas ya de ir con la gente y hacer un convoys y meteros por ahí y todo eso seguramente en algún convoys nos tengamos que meter en el servidor arcade más que nada porque la vamos a liar, me lo veo yo, que la vamos a liar quiero quitar el parasol ese de ahí arriba, tío, no me gusta nada el parasol mira, que largas como iluminan, tío, las largas, que mira que guapo están las largas, ahora sí que ilumina las llantas, sé que las ruedas, los neumáticos los tengo que cambiar, esos neumáticos no me gustan nada lo sé, y las llantas ya miraré a ver que si le puedo poner unas llantas un poquito más modestas que estas, me gustan las llantas cromadas, porque son demasiado tuning y las ruedas que parece que estén pintadas de blanco con luz, pues tampoco me terminan de gustar aunque creo que es un efecto por el tema del parche, habría que buscar un update de ese mod porque es como si las ruedas tuvieran luz más ni menos, es que las ruedas parece que tengan luz venga, vamos a seguir saliendo, ya está amaneciendo justo vamos a pillar la autovía aquí de frente estaría elegido que hay una gasolinera ahí oye, de gasolina, ¿cómo voy? bien, vale, lo veo bien, de maravilla tenemos el dashboard este personalizado, ¿veis? mira que guapo está, tío te dice lo que te queda de gasolina y todo ahí puesto ¿ves? van cambiando las pantallitas ya sabéis que ese mod lo tenéis todo ahí explicado mira, es que amanecer más bonito, tío es que anda que nos ha molado la 1.40 creedme que luego bajas a la 1.39 y te da algo, tío a ver, cuidado con el coche que viene todo fallado madre mía, tío, casi me da bueno, aquí está la guardia civil mira, hasta este trailer bueno, aquí sale en gris, pero ese trailer lo pinta también el mod, ¿eh? hasta ese trailer te lo pinta el mod también, ¿eh? venga, vamos a meter ya la autovía crucero lo vamos a meter aquí a 80 lo voy a pisar un poquito mirad el amanecer, qué bonito es, ¿eh? el dibujito que hay ahí puesto es que está guapísimo, niño la marca de los coches reales mucha variedad de coches ya no se ven los 5 o 6 coches de turno los camioncillos pasan igual igual, mira, ese es un Lexus ese es el Lexus igualmente, cada vez que vea un mod que merezca la pena me voy a meter aquí dentro, no tengo que gritar cada vez que vea un mod que merezca la pena lo iré añadiendo al al vídeo de los mods de Iberia os lo añadiré en la descripción tengo que meterme aquí para Granada, ¿verdad? sí, tengo que quitar para Granada vamos a bajar la velocidad aquí hay que ir a 80, pero quiero ponerle el mod de Ciselle el de los accesorios ah, oye, lo del evento si estáis a tiempo todavía acordaros de hacer el evento para el cabezón ese que se mueve por ahí justo el que está entre el molinito y el gallo y luego el tigre que es un lince ibérico que mucha gente dice ah, eso es un tigre, eso es un tigre bueno, es el lince ibérico lo que pasa es que está como está eso que sepáis que es el evento si ya habéis visto el vídeo o sea, si ya ha pasado el evento cuando veáis el vídeo pues ya mala suerte pero que sepáis que eso y acordaros de reclamar lo que son las recompensas por la página del World of Track venga, nos ponemos a 80 hasta que pillemos la secundaria ahí está la autovía aquí hay un viaducto vamos a verlo con la cámara en tercera persona mira que bonito, tío, el embalse guapo, ¿eh? embalse por ahí atrás se ve muy chulo también que molaría adentrarte más con la secundaria bueno, pues lo que siempre decimos, tío ya vendrá Promods esperemos que venga Promods que seguramente instalaré Promods y a lo mejor algún día abro un poquito de camino, ¿vale? tengo pensado ir también con con el camión tengo pensado ir con el camión por Europa ¿vale? tengo pensado ir con el camión por Europa ir por distintos sitios de con el trailer en propiedad sobre todo si tengo que pasar hasta Escandinavia pues haremos un... podemos hacer un viajecito a Escandinavia ¿vale? un viajecito de estos largos lo que sería por Promod y bueno, pues a ver... subir a Islandia también para ver qué tal se ve aquí Islandia en la 1.40 que tiene que ver... tiene que estar muy guapita esa zona y evidentemente ir con los dobles trailers claro o si yo si... esto es Ciudad Real creo ya, ¿no? no Ciudad Real no esto debe ser... Menjibar aquí a la derecha a ver, aquí lo pone Almería Murcia o sea, esto de menos sabes que es los letrerillos, tío que yo lo he dicho más de una vez de... lo que te queda en kilómetros lo que te falta para llegar en kilómetros que estaría guapo iríamos a Almería Murcia aquí a la derecha Bailén Ciudad Real y Madrid seguimos recto nosotros a subir a 80 eh, sí, sí, sí que si no se nos hace aquí las tantas, tío y quiero hacer... qué guapo el trailer ese de la izquierda quiero hacer los vídeos de 20 minutillos, ¿sabes? vídeos de 20 minutillos es... algo rápido de hecho creo que la próxima vez voy a estar con la carga ya preparada y todo no he perdido tiempo en ir a la empresa ni nada salimos de la empresa ya con la carga hecha y para adentro, tío y hacer una parada de repostaje de momento no porque tengo aquí a ver... nada, nada está de maravilla no me hace falta gasolina vamos muy bien los autobuses, tío este autobús no lo ha pintado este autobús no está pintado el mod de los autobuses de Jassy Cat igual pues un acierto ponerlo porque lo que es la circulación ahora queda de maravilla en el vídeo anterior tuve algún problemilla de tironcillos y todo eso pero... bueno ya sabéis cómo ando de PC la próxima vez que haga un vídeo reiniciaré el PC porque por ejemplo hoy he vuelto a tener en este... lo que pasa es que no he editado el vídeo o sea, lo he borrado y lo he vuelto a grabar y... he ganado como 10 FPS reiniciándole el PC ¿sabes? o sea, después de hacer directo después de jugar otros juegos y estar pues con el... con las miniaturas editando haciendo el guión para otros vídeos que tengo aquí preparados de otras cosas y todo eso pues... pues el PC se sobrecarga tampoco tengo un PC de gamer ¿vale? entonces lo que voy a hacer es reiniciar el PC cada vez que tenga que hacer el vídeo porque creedme que le gano como 10 FPS ¿sabes? se ve que pues lo que sea se carga las texturas en la gráfica o lo que sea y... y bueno pues un reinicio pues no viene mal así que bueno pues por lo menos por ese lado intentaré hacerlo así y ya está mira este sí que va pinta de te mira, mira el autobús además hay varios tipos de autobús a ver si no me da ningún lagacillo y puedo hacer así los vídeos bien mientras espero para poder pillar una grafiquilla así ¿sabes? un poquito mejor que la que tengo pues a ver qué tal mala época para cambiar de gráfica chavales paisaje de verdad ¿eh? aunque sea autovía aunque sea autovía el paisaje va de 10 tío voy a bajar un poquito la velocidad porque el jano cargo que me ha adelantado antes de hecho ha frenado y todo el tío míralo cuidado eh ahí va el autobús también se viene accidente se viene accidente van frenando todos tío viene aquí otro carril ¿ves? no me digas que no te da la sensación de conducir como en la vida real ¿verdad? con la densidad de tráfico con los camiones con las marcas que hasta la cabina del camino está pintada y el otro día que vimos un tren menos mal que no es por la derecha ¿sabes? porque me hubiera equivocado y la variedad de trailers la variedad de coches coches son marcas reales o sea fijaros todos los coches son es un volvagen y lleva el logotipo de volvagen las motillos caravanas coches caravanas o sea mira motillo con la chicharrilla ahí de la meguiña de afeitar ¿qué me cuentas tío? mira me tengo que meter a la izquierda menos mal me ha dado las largas ¿verdad? juraría que me ha dado las largas el camión ese tío se oye mucho así el ruido de fuera para que entre un poquito el fresco ¿no? de la mañanita son las 8 de la mañana o sea para que entre un poquito ¿no? el el ambiente se ventile un poquillo el camión que nos hemos echado aquí al sueñecito oye para que se ventile un poquito joder tío como van a aparecer los coches a veces si es verdad eso es porque no tengo puesto lo de la distancia mira 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 que todavía me tenía que haber metido por la gasolinera esa la esperanza cubana mira lo ahí a la derecha tío bueno vaya parador más bueno ahí mira tío todos los camiones ahí aparcados está guapísimo el mod da gusto conducir así créeme tengo que probar lo de la lluvia un día haremos otro viajecillo con lluvia por aquí por la parte sur a ver esto es recto si la esperanza cubana pero eso es un pueblo que se llama así en serio la esperanza cubana vamos a mantener aquí 80 cuidado se frena esto es un audi no si míralo un audi que tiene ahí lo de los sensores de la par mira mira la camioneta de frigo a ver a ver a ver eso guay accidente accidente tío accidente míralo tío el prisas de turno como en la vida real el prisas de turno ahí va gps lo tengo que poner en el mod en el mod este es el último mod que he puesto el del gps veis que lleva como si fuera un mapa o el fondo le da un poquito más de realismo al gps un airecillo nuevo mirad el tren que es de renfe eso lo tiene puesto el mod de las empresas españolas puerto rey ah vale puerto llano correcto vamos bien por aquí mira el run rover este que es guapo tío es lo de los coches es una pasada vale tenemos que meternos a la derecha nosotros no utilizo la voz del gps en algún comentario del vídeo me lo habéis puesto y no la verdad es que no lo utilizo no sé no me o sea está chulo me parece una cosa muy guapa pero es como algo de las ventanillas ¿sabes? o sea se lo utilizas unas cuantas veces y lo de las ventanillas es de manera puntual ¿sabes? y lo del gps y las voces no y sé que hay muchos mods y están muy guapetes pero no no me termina de convencer a mi además nosotros en los convoys tampoco lo uso muchas veces vamos por secundarias y ya sabéis que las secundarias muchas veces te hacen ir por sitios hacen salidas solemos marcar puntos para hacer una ruta un poquito más dinámica así que el tema del gps yo lo tengo desactivado siempre pero me pareció una buena y una buena implementación una buena característica cuando lo pusieron está bastante chulo y de hecho sé que hay muchos youtubers que lo llevan puesto y y bueno pues oye está estupendo si a la gente que le guste oye porque no lo va a llevar voy a poner más 70 voy a ver si puedo pillar al camioncillo que va adelante puerto llano recto nosotros vamos a seguir recto también aunque mira te voy a decir una cosa voy a pintar aquí por la derecha aunque solo sea para pintar ¿vale? ahí está el típico cortijo oye al cortijo este no se podrá entrar de alguna manera no ahí está cerrado oh qué lástima tío nada 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 está cerrado oh qué lástima tío y ahí está el pueblo ese ahí hay un pueblecillo ahí se puede pasar por ese pueblo ¿eh? ahí ese pueblecillo se puede pasar lo que pasa es que es para pintarlo nada más es que es eso son pueblecillos de paso ¿vale? ahí se mete el autobús el autobús interurbano tenemos que coger otra vez el Fairbus simuladito pero joe me da miedo el Fairbus tío el Fairbus el de bus al único que puedo jugar así y darle es al de los trenes es al único que le puedo que le puedo dar al de los trenes tío el Fairbus el de bus y el Tourist Bus me da a mí que con el PC estando como está no voy a poder toquetearlo así que pero el de los trenes sí el de los trenes sí tengo que jugarlo por Twitch y en Youtube os tengo que traer una serie de cada mapilla ¿vale? de cada DLC intentaré hacer como una miniserie cuidado con ese camioncillo que viene demasiado rápido ¿vale? ya pillamos la de Albacete me parece que esta es ya la de Albacete Ciudad Real estos eventos esas obras no es un evento esa obra siempre va a estar ahí molaría no sé si es el Fairbus Simulator el que tiene ese tipo de obras también y en cada parche en cada parche ellos te dan una actualización de que esas obras a lo mejor se han ido trasladando hacia más al norte se van acercando más hacia la ciudad etcétera esto es puerto llano puerto llano la ciudad de las dos mentiras ni es puerto ni es llano lo de las obras eso molaría que todas esas obras que hay por por el mapa de Europa para que hay tantas ya que sería un trabajazo ¿sabes? pero molaría que se fueran moviendo de vez en cuando en vez de en vez de poner tantas creo que es en el Fairbus Simulator donde están esos obras trabajando y de vez en cuando ellos lo van cambiando o sea van cambiando van moviendo esa obra oye yo que sé pues es un detallito le da le da más realismo sobre todo le da realismo un día voy a probar a jugar en automático aquí como en el Fairbus Simulator y en el The Bus que tengo que jugar al The Bus que ya he visto que hay una actualización nueva para el The Bus el juego es carillo para lo que hay ahora mismo es un poquito caro vale 25 euros y para lo que traes sí que es verdad que es un poquito caro pero bueno tiene pinta de ser un juegazo también como el Fairbus Simulator a ver vamos a ver por aquí cuidado al girar con el doble trailer oye lo del trailer no me habéis dicho nada pero está guapísimo el doble trailer este porque no tengo el mod del zoom alejado ni nada puesto pero mira está guapo guapo esta parada está guapísima también la parada esta que hay aquí a la izquierda está chulísimo aquí para hacer un descansito para el pisco lavis de los convois aquí nos vamos a meter que me han dicho que se comen muy bien ahí en el restaurante ese a ver por aquí como molaría meterte por ahí por la izquierda tío por los pueblos eso y pasar es que si es que solamente hay que pasar por ahí por esa carreterilla que va por ahí abajo es que solamente por ahí tío a ver esto es portoyano aquí está la estatua al minero ahí le tenéis a la izquierda eso lo podéis ver en el google map cuidado con la curvilla esa bueno seguimos seguimos ahora nos mandará hacia la derecha tendremos que salir a la otra nacional dirección ciudad real y enseguida giraremos voy a ponerme aquí a 80 otra vez vamos viendo velocidad de crucero vamos a dejar pasar al prisas puesto vale y la nieve se puede probar el mod de la nieve aquí puedo un día traer el mod de la nieve el mod de la primavera yo creo que sí que funcionan los mod de la primavera todos los mod de las estaciones que usamos siempre que también valen para el multiplayer creo que sí que están actualizados para la 1.40 lo que pasa es que el mod de la nieve no sé qué tal se va a ver porque los campos y todo esto la nieve no es que se vea muy real tampoco ¿sabes? entonces no sé yo qué tal se va a ver la nieve habría que poner el mod de la nieve el suave el heavy snow ese no porque ese se va a ver todo demasiado blanco aparte de que España ha nevado es que no no pega ni con cola o sea vete a la zona de Almería ¿sabes? toda la zona del desierto de Almería y y el sur de Andalucía y todo lo que va que va a ver aquí ojo que aquí es 70 y nos pueden meter el multazo a 70 por aquí ahí está en la entrada a Ciudad Real ah nos bajará a 50 efectivamente ahí nos baja a 50 bajamos la velocidad también nosotros con el crucero hostias hay un caminillo ahí que se puede meter ojo ojo en Ciudad Real apuntarlo apuntarlo en la bitácora de los caminos ocultos vale a ver ¿dónde va? te hagas que el cierre que me acaba de hacer ¿sabes? no 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 espérate que vengo yo o sea ya iba el camion el camioncillo ese ya ha hecho el amago ¿sabes? está guapo el trailer de aquí mira Toledo mira por ahí se iría a Toledo que lástima Toledo que lástima no se puede ir a Toledo no se puede no se puede no se puede que lástima que no esté Toledo Ávila la ciudad murallada de Ávila madre mía que lástima también esto es Ciudad Real la entrada me imagino que sea la parte de fuera voy a haberme metido por la callecilla esa de la derecha y haber venido ¿verdad? incluso por esto que hay aquí en el paralelo seguramente también puedas ir que guapa está la carretera esta tío que guapa de las rutas más guapitas esta creenme que esta es una ruta guapa además tiene carretera secundaria puertos de montaña ya sabéis que es imposible encontrar aquí algunos solamente el de la parte norte que ese ya lo habéis visto tengo que hacer la ruta de Galicia hay una rutilla ahí con una empresa en Galicia muy guapa que llevo queriéndola hacer aquí en el vídeo hace mucho tiempo para enseñaros una ruta difícil además junto con la de Santander me parece que es la de Santander la empresa esa difícil que hay son las dos únicas las dos únicas empresas difíciles que hay salvo el camino oculto que encontramos el otro día atravesando ese pueblo que eso lo haremos para el convoy ¿vale? que al final son solo 500 kilómetros y al final me va a salir otro vídeo de mira un camillo ahí de tierra tío pues podía haberme metido por ahí podía haberme metido por ahí y lo mismo sale aquí lo mismo sale el caminito ese de tierra parece que vaya ahí en el paralelo por detrás del pueblo ¿sabes? vale aquí hay un sitio donde también te pueden meter pero eso está todo cortado aunque ahí también esto es que hay que mirarlo tío entonces hay que mirarlo para luego los convoys hacerlo guapo que ya te digo yo que ya tengo 6 o 7 rutas hechas ya aquí las largas no se pueden dar las largas se lo tienen que arreglar Navalpino Badajoz ¿saldrá aquí el camino de tierra? no sé si me llegué no creo que ahí estaba una pared invisible pues mira el camino de tierra creo que viene por aquí por nuestra izquierda ¿verdad? ese caminito de tierra es el que nos ha acompañado por allí es quitar las paredes invisibles y te metes por los caminitos de tierra míralo tío ahora voy a fijarme si ese camino de tierra se junta aquí pues no no se nos va pues ese camino de tierra se nos va y se nos pierde que lástima oye ¿cuánto peso llevamos? ¿0 toneladas? ah porque es aceite de coco y en los containers vale tenía que haber puesto tengo que poner cargas que que valgan para este tipo de container o sea aceite de coco aquí pues no tiene pinta ¿sabes? pues ¿cómo lo va a llevar? ¿en botellas de litro o de litro y media lo quieren? no, no aquí hay que llevar pues eso cosas que se puedan cosas que capan en un container ¿vale? entonces en las próximas cargas si mantengo este container pues ya lo iré cambiando ya lo iré cambiando sí containers que hay muy guapos ¿eh? containers de estos que veis aquí con los mods que os he dado yo os ponéis un container de estos en el mod de es un mod de las cargas que hay puesto os vais a al remolque y y ahí lo tenéis todo ¿eh? o sea eso ir inspeccionando vosotros está todo expuesto ahí en el vídeo de los mods de Iberia ponga 75 mantengo 75 por aquí me tiene que quedar mucho para la ruta ya de las pocas carreteras secundarias que hay en Iberia de las pocas una lástima pero día de mañana si pasa y veo que que SCS en algún momento dice de poner más carreteras secundarias o añadir los pirineos que buena falta le haría pues ya veremos y si no pues chavales pues a esperar a promods no queda otra habrá que esperar a promods el trabajo que tienen hecho ellos y que ahora pues han quitado en la nueva versión de promods han quitado toda la España de promods que tenían que tenían ellos puesta mira que bonito esto no me digas que no está para foto no me digas que esto no es para foto bonito que tiene la presa ahí y todo paisajes aquí se lo han currado como ningún otro DLC mira que el black sea mira que el black sea se ve bonito pero esta ruta es una pasada que quiere que te diga esta ruta es una pasada voy a ver si me descargo promods y un día haremos una pedazo de ruta hoy va el caminito ese no me digas que no se podía ir por ahí verdad ese camino de la izquierda no voy a parar porque al final me va a salir un pedazo de vida de verdad mira que intento hacer rutas de 20 minutos es imposible tío es imposible macho oye y lento tampoco voy voy a subir el 75 pero mira las aspas por ahí en una ruta de estas guapas con promods mientras tanto que está el online que si si que si no me da que vamos a darle mucho al single player y a los mods me da a mi que el single player y los mods le vamos a dar bastante ojo el cruce ese de ahí tío el camión ha pasado pero todo follado y llevamos nosotros la preferencia y ahí va otro que también pase todo follado pues yo para mí voy a hacer lo mismo que para eso tengo preferencia cuidado el miedo me ha dado tío veis lo que os digo yo del mod del tráfico vamos por una carretera secundaria tráfico super fluido pues una carretera secundaria no tiene por qué haber mucha cola ni nada tampoco es una hora punta entonces no pasa cerca de ningún núcleo y oye bajando 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 vale lo metemos por aquí por la derecha recordad se me ha salido del ejido la empresa del ejido está muy guapa guapísima molaría que el ejido fuera más grande sí pero no no puede ser vale estos caminillos también tienen las aspas así que nada marcamos 70 nuevamente guapo el mercedes tío mira el mercedes se ve bonito mira que se ve bonito de frente estoy esperando a que el mod de RJL esté actualizado para la 1.40 y hacer un camión y hacer un camión ese camión seguramente sí que lo haga tuning pero tuning guapo con el mod de sonido de HP libre y todo eso vale no haré viajes largos con ese camión porque salvo que con las ventanillas se oiga poco pero pero sí sí quiero hacerme un RJL para 1.40 para aquí para Iberia seguramente me haga uno o para el Gran Utopia quizás quizás para el Gran Utopia a ver vamos a bajar aquí que hay bandas de estas nos abrimos aquí un poquito llevamos el doble y la señal me la voy a llevar me la llevo me la llevo tío lo siento lo siento luego la apago lo siento pero me he tenido que llevar la señal mira el bar restaurante este que buena pinta tiene ves fíjate tú si no podrían poner más carreterillas de estas qué bonito ir por aquí qué bonito qué bonito sería qué bonito sería ojalá ojalá que Promod se se cebe con España y y le ponga las carreteras secundarias sabéis que es lo malo de usar el Virtual Expeditor y un mod de empresas que cuando vas a buscar la empresa en el Virtual Expeditor no coincide el nombre con la empresa que que busca por ejemplo yo esta ya porque ya me la conozco las empresas de aquí de España pues bueno ya oye le llevamos bastantes kilometrillos echados ahora os lo voy a decir cuántos llevamos 38.000 kilómetros 38.000 kilómetros aquí de Iberia nosotros porque es este camión el que hemos utilizado siempre y ya más o menos las empresas te las conoces pero hay algunas empresas que a lo mejor me cuesta un poquillo decir coño y esta hostia aquí me acuerdo que me costó entrar uff wow lo vamos a tener complicado tío esta empresa era difícil es verdad sí 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 me costó entrar aquí me acuerdo que me costó entrar porque iba a dar la vuelta pero creo que llevaba el doble el vitren y el vitren a mí o sea el que me gusta es el doble que es este el pequeñito atrás este es el que me gusta el vitren vitren que diría que es más fácil pero no sé a mí no me gusta a mí me gusta más este me gusta mucho más este y las cajas estas ya las iré cambiando poco a poco está guapa la caja a mí me mola un montón tío hay del evergreen ese también a ver entonces lo soltamos esto tío porque si no me enrollo llevamos ya 35 minutos de vídeo madre mía que largo se ha hecho de verdad lo siento intentaré hacer los vídeos más cortitos qué empresa más bonita las empresas de Iberia son chulísimas todas así que he hecho el freno de mano para el camioncillo cualquier cosita me lo dejáis en los comentarios acordarse que tenéis un disco con más de 3.000 personas que jugamos al Eurotrus Simulator 2 y al American también además de otros jueguecillos de simuladores así que nos vemos en otro vídeo chao